Claro que sí. Bueno, vamos a presentar de una vez también a nuestra experta invitada. Le damos un saludito antes de contar quiénes son los emprendedores que tenemos hoy. Paola, bienvenida. Juan, Jorge, un placer estar aquí con todos los quienes están conectados a esta transmisión, los cibernautas, ¿no? Estamos conectados a través de YouTube, Negocios en TM. Un placer estar aquí, sobre todo porque las temáticas que vamos a abordar sé que van a transformar la realidad si así lo desean. Y es que no solamente hay que hacerlo muy bien, sino comunicarlo de una manera estratégica y asertiva. Y para que entremos en la temática, les voy a dar una definición a todos los que están ahí con nosotros. Y es, ¿qué es comunicación estratégica y asertiva? Comunicación estratégica y asertiva es decir lo que debo decir. No todo lo puedo decir. Váyanlo repitiendo. Decir lo que puedo decir. No todo lo puedo decir. Ustedes también en el estudio. Decir lo que debo decir significa que hay cosas que, dependiendo del nivel de las personas que nos comunicamos, pues no podemos bajar la información. Hay información que es confidencial y debemos manejar, entonces hay que decir lo que se debe decir. No todo se debe decir. El siguiente concepto es canal. ¿A quién se le debe decir? Y así con la mano lo hacemos para aprendérnoslo. Esas son técnicas, digamos, desde la mnemotecnia, desde la programación neurolingüística, que hace que nuestro cuerpo nos recuerde qué hay que hacer. ¿A quién se le debe decir? A quién se le debe decir es porque hay que tener mucho cuidado en ese canal y en ese conducto. ¿Quiénes son esas personas que consideran, consideras, podrían ser importantes contarles eso que les quieres decir? Pero teniendo en cuenta el por qué y el para qué, que es lo primero. No todo lo debo decir. Después de tener en cuenta el canal, sigue algo muy importante. Cójanse así el reloj, se lo tocan así el reloj y dicen, en el momento oportuno, en el momento oportuno es que la comunicación se debe hacer en cierto momento. No todos los momentos son buenos para comunicar. Tengamos muy en cuenta, por ejemplo, cuándo lo vamos a hacer. Por eso movimos esta maratón. Si la hacíamos a las cuatro íbamos a estar compitiendo con otra serie de transmisiones que quizás iba a hacer que algunas personas no pudieran verlo. Entonces hay un momento oportuno siempre. Y finalmente, ustedes se ponen de pie, a mí me gusta de pie, yo no sé si a ella me alcanza a coger la cámara, si me pongo de pie, ¿sí? Y digo, con el tonito adecuado. Cuando yo hago así, como dicen las mamás, posición de jarrita y todo, y meciéndome, es que el tonito hace que la comunicación sea o lo suficientemente bien recibida o por el contrario se genere una barrera. Entonces es muy fácil. Decir lo que debo decir, no todo lo debo decir, a quién se lo debo decir, en el momento oportuno y con el tono adecuado. ¿Qué vamos a ver en la parte final, Paola? Durante todo el tiempo vamos a estar presentando cuáles son esas características, esas claves que debemos tener en cuenta a la hora de comunicarnos de una manera estratégica y asertiva. ¿Y saben qué? Hay un tema y es que los seres humanos aprendemos por diferentes canales. Hay un canal que es visual, hay otro que es auditivo y hay otro que es kinestésico, kinético, y son los otros canales de entrada como lo es el gusto, el olfato y el tacto. Vamos a ver cómo presentar nuestros emprendimientos utilizando los cinco sentidos. Vamos a despedir el programa con lo que Paola nos prometió al comienzo. A ver, ahora sí llegó el momento, Paola, de cumplir. Muy bien. Lo más importante es cuando usted va a comunicar, recuerde que el 97% de su comunicación es paraverbal y no verbal. Eso significa que por lo general nos han enseñado a preparar lo que vamos a decir, pero las palabras, no preparamos la gestualidad, lo que ese cuerpo va a decir, lo que ese tono de piel va a decir, si me emociona o no, lo que mi cuerpo, mi cara, mi sentir y además lo que la música de mi voz, la música de mi voz, qué atenuaciones, qué acentos, qué énfasis voy a hacer. En ese orden de ideas, tengo que tener en cuenta que el 97, 93% de mi comunicación es lenguaje no verbal, que es corporal y mi cara, y lenguaje paraverbal, que es esa música, las pausas, los acentos, y es muy importante que las personas miren dónde hizo el énfasis, por qué bajó la voz, cuál es esa música. Para eso, entrénese, búsquese, si no tiene hijos, hijas, búsquese un sobrino o alguien al que le pueda leer unos cuentos, pero entrénese, porque en la medida en que usted le ponga música a su voz, va a generar una mayor conexión. Entienda entonces que si usted solamente entiende que el mensaje de la comunicación es lo escrito o esas palabras que usted va a decir, ese es solamente el 7%, entrénese en el 93, ¿cómo? Muy fácil, los teléfonos inteligentes tienen cámaras. Usted grávese, dígale a un amigo o a una amiga, mire, tengo que presentar esta idea. El PowerPoint le cuenta a usted el tiempo. Usted puede poner en ese momento a contar para que usted lo vea en la pantalla y que sepa que exactamente cuando le falten 30 segundos va redondeando. Maneje su tiempo con las ideas claves, con esta estructura de AIDA, recordando que debe decir lo que debe decir, no todo lo debe decir, a quien se lo debe decir, en el momento oportuno y con el tono adecuado. Y transmitiendo esa emocionalidad, que no es más que transmitir desde la esencia, desde eso que le apasiona. Si hay algo con lo que usted no va, algo que compite con sus valores, con sus principios, no lo diga porque eso se le va a notar, sea lo suficientemente coherente para que lo que piense, diga, sienta y haga, vayan siempre en la misma sintonía. ¡Gracias!